Subaru es una marca no demasiado conocida en nuestro país, pero con un gran bagaje deportivo, indudables cualidades tecnológicas y reconocido prestigio internacional. Asociado generalmente a las competiciones de motor, especialmente rallies, este fabricante japonés se caracteriza por aportar en sus productos tecnologías propias de elevada calidad. Dentro del segmento de las berlinas medias, Subaru tiene ya prácticamente definido al sustituto del Legacy, que debería aparecer en nuestro país durante el próximo año. Al igual que el modelo actual, el Legacy contará con motores de cilindros opuestos ubicados en la parte delantera, que transmitirán su fuerza a las cuatro ruedas mediante un diferencial central mecánico. Aunque no se han aportado más datos por parte del fabricante, se espera que los motores continúen siendo los conocidos de la marca, incluyendo el eficiente diésel de dos litros y cilindros opuestos, que fue presentado por primera vez sobre el Legacy actual.